Ay, mi Belil ya está explorando su habitación, eh, bonita Ya está explorando Belil, no tengo ojos de ver ahí porque no tiene tapa Está aquí, que es la que me nos han muestrado la habitación Bueno, porque esta es la suya y ahí es, esta es también donde va Yo tengo esto lleno de patatas porque estoy comiendo yo el queso ¿Qué pasa, Belil? No sé cómo ha subido porque no la he oído, pero bueno Adiós